Pues en esta ocasión voy a hablar sobre mis prácticas realizadas del 17 al 28 de mayo en la Escuela Tierra y Libertad. No me enfoqué en un tema en específico, sin embargo, puedo decir que fue muy interesante ver la forma en que los equipos se organizaban y cada miembro de ellos establecía una forma en que iba a trabajar. En pocas palabras, asumía un rol. Aquí se puede ver la organización de la primera semana y esta la de la segunda semana. Fue trabajo en equipo. Este es el primer equipo, Jack Pym. Se realizó el análisis de tres fotografías, a las que se les llamó... Que lo hagan ellas, ¿o será ella? Detectemos a la chica que era líder. Esta es la razón del nombre de estas fotos en esta actividad. Esta tuvo desventajas porque algunos alumnos estaban distraídos. Si vemos la foto se puede pensar que es el chico que tiene la mano cerca de la boca, pero ¿en realidad quién será el desertor? He aquí la respuesta. La postura que se ve en la imagen es un poco engañosa, ¿no lo creen? Estas fotografías nos muestran cómo los alumnos iban integrando poco a poco la actividad, hasta que finalmente todos estaban involucrados en ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!